El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que en este mes, que es considerado el más caluroso la población en general, debe cuidarse su salud y evitar los golpes de calor. Es decir, que no estar directamente en el sol, porque nos puede dar un golpe de calor. El golpe de calor es cuando aquella sensación intensa caliente nos baja la presión y nos desmayamos. Entonces, si a alguien le pasa eso, de inmediato hay que buscar cómo llevarlo a la sombra. Porque la sombra de inmediato baja uno o dos grados centígrados. Entonces, todos debemos de cuidarnos realmente. Por otro lado está la situación de la piel. El intenso calor de los rayos del sol hace de que se promuevan enfermedades como el cáncer de piel. Por lo tanto, si es posible, habría que ponerse una cremita de que sea pues para anti los rayos solares, es decir, bloqueadores solares, para evitar todas esas cosas de la piel también. Porque se puede manchar e incluso se puede tener aumento del cáncer de piel en esta temporada. Soma Riva brinda algunas recomendaciones de cómo deben de cuidarse los diabéticos e hipertensos. Y una de ellas es la hidratación. La hidratación es fundamental para poder llevar a cabo todas sus actividades durante el día. En primer lugar, en los pacientes hipertensos, la gente piensa de que entre más calor hay, más puede haber algún infarto. Y no creo de que no tengan razón. Porque la realidad es de que la deshidratación provoca un aumento de la frecuencia cardíaca de manera compensatoria. Y este aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el estrés del corazón. Además de eso, incrementa la presión arterial también de manera compensatoria. Lo más importante, por lo tanto, es mantener la hidratación, mantener sus medicamentos siempre a mano. Que ante cualquier emergencia tengan siempre un tensiómetro. Para los pacientes diabéticos, ante cualquier emergencia tengan siempre su glucómetro. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la deshidratación provocada por el calor se puede unir a la deshidratación que puede provocar el mal control de la diabetes. Entonces, todo esto va a provocar que se le baje demasiado la presión y que caiga en shock hipovolémico. Por lo tanto, como dije al inicio, lo más importante es mantener la hidratación. El agua es fundamental para que cumplan todas sus funciones diarias los pacientes. Noticias 12, Darlene Tellez.